Le encanta que yo agarre el micrófono, dice. ¿Quiere que diga por qué? ¿Por qué? No, nada más no lo digo. No, dígalo, dígalo. Dicen que Lenín ahí en la maní no le hablaba a nadie. ¿Por qué? No, yo no sé, andaba todo creído. ¿Por qué? Y saludó a las amigas que estábamos, como él estaba en palco, por eso. Vamos contigo, Lenín. Hasta Comayagua, con el resumen de noticias que ha acontecido hasta esta hora. Así es, así es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Merlin, un saludo. Bendiciones este día, ya el último domingo del año 2019. Si usted todavía no le ha pedido perdón a esas personas que le tienen odio, rencor, que tienen problemas en la familia, que no van de su casa porque no le habla a su tía, a su hermano, a su primo, hoy es un buen día. Y le dejo este mensaje así, de gratis, porque me han nacido esta mañana al corazón. Hoy es un buen día para que usted pida perdón y ya no viva con ese odio, va, porque ese odio, el que se enferma es usted. Así que hay que pedirle perdón hoy, que ya es últimos días, ya. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Comienzo mi resumen de hechos en la zona central, informando acerca de importantes operativos que se han desarrollado en diferentes calles, bares, billares, barrios, y en diferentes puntos donde hay bastante afluencia de personas. Cabe resaltar de que la policía preventiva realiza varios turnos, incluyendo el turno nocturno. Y anoche hemos estado acompañando a su comisario Sauceda, hemos estado acompañando al equipo de trabajo de la policía preventiva, para, pues, bueno, estar pendientes de cualquier hecho, porque es importante monitorear la nota policial. Y en este caso, la policía ha desarrollado fuerte presencia policial, saturaciones, y también es importante, fíjese, de que la policía, que las patrullas anden activas en los barrios, en las colonias, de la zona central, en los parques, en las salidas, entradas de Comayagua, porque cuando uno mira una patrulla se siente más tranquilo, cuando uno mira un policía caminar por las calles de Comayagua, por los parques, uno dice, bueno, por lo menos hay presencia, y los delincuentes van a tener que ir a hacer su fechoría a otro lado. Así que es importante que la policía tenga presencia en tanto en la mañana, mediodía, tarde, noche y madrugada. Tiene que ser incansable la presencia de la policía preventiva en todo nuestro país y también en la zona central. También hemos estado en la sala de emergencia del Hospital General Santa Teresa, siempre monitoreando cualquier novedad que se brinde en este lugar. Hemos brindado detalles y también hemos tomado nota de personas que han ingresado a este hospital. Mire, ingresó un joven herido de bala desde el sector del Rodeo Comayagua. La policía está investigando este caso porque la familia está denunciando de que tienen que investigar bien qué es lo que pasó. Un joven herido de bala también ha ingresado un señor que se condució en su motocicleta en la cercanía del estadio Carlos Miranda Canales y se accidentó, ingresó a la sala de emergencia del Hospital Santa Teresa, donde los médicos de turno lo han atendido. De esta manera también ha ingresado una persona que se accidentó en la carretera que conduce de Comayagua hacia Juterí, que específicamente en el sector conocido como el Sifón. Aquí un vehículo picot, tuve un accidente con una motocicleta, dejando como saldo dos personas lesionadas, mismas que ingresaron al hospital donde los han atendido. Gracias a Dios, hasta esta hora de la mañana en lo que compete del domingo, hasta esta hora no se reportan hechos violentos, por lo menos a lo que compete hasta donde yo estoy en este momento dando esta información. Y cambiando rotundamente de tema, quiero saludar y presentarle, Julio y Merlin, a un video, mire, de una paisana que, bueno, desde el 2004 se ha ido a vivir a Estados Unidos, ella es Marisol Alvarado. Ya tengo un video ahí que nos ha enviado ella a través de las redes sociales desde Estados Unidos. Mire que ella es de Comayagua, se fue a Estados Unidos a cumplir su sueño de ser cantante. Allá en Estados Unidos Marisol Alvarado y ella ahora pues está dedicándose mucho, con mucho esfuerzo y ha lanzado un video musical, un video musical, un cover. Ella me estaba contando a través de las redes sociales de que ella se dedica a cantar en diferentes eventos en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos. Y ha grabado esta canción a través del vaso, miren, junto con un grupo de amigos que le hacen compañía en este lugar. Pero escuchemos, Julio y Merlin, un poco de esta canción para que miremos la calidad de trabajo que se está haciendo en Estados Unidos con video profesional y el talentazo de mi paisana de Comayagua. Porque se está pues mostrando, por lo menos imágenes podemos mostrar ahí, de este video, de que se llevó a cabo, saludamos a la distancia a esta paisana, Julio, que es importante mencionarlo. Por mientras preparan este material también, quiero presentar y saludar, bueno, una fotografía, Julio. Déjeme decirle que David Matute, David Matute Flores, que es el camarógrafo que me acompaña, le ha pedido, mire, matrimonio a su futura esposa, se podría decir ya en este momento, Jennifer Medina, mire, ahí está la fotografía ya, del próximo matrimonio, Matute Medina. Matute Medina, mire, Matute Medina ha pedido matrimonio, qué cosa va, qué cosa, mire, bendiciones, saludos, yo lo les digo, que tienen que platicar, ponerse de acuerdo, porque de novio a esposos es un ambiente diferente, así que Julio, Merlin, saludando a David y a Jennifer, que pronto habrá matrimonio, esto fue en Barrio Los Lirios de Comayagua, y ojalá que me inviten a la boda, solo eso puedo decir Julio y Merlin. Saludamos al matrimonio porque... Lenín ahora es de espectáculo. ¿Cómo? Felicidades al compañero porque va a pertenecer al Club de los Casados. Al Club de los Casados. Don Julio, dice Lenín, que ahora trabaja con espectáculos HCH. ¿Por qué? No sé. Dicen que usted, Lenín, me puede proporcionar la fotografía de Don Julio con una perra en el mall. Es cierto. ¿Quién anduvo con una perra, Merlin? Don Julio, en el mall, agarrado de la mano. A mí no sé, yo no camino vigiando a Julio, ni camino vigiando a usted para andar hablando, bajando de tipo de comentario. Aquí me dijeron, pregúntele a Lenín, Lenín sabe, dice, porque Lenín estaba con él. ¿Es en serio, Lenín? Yo, es raro que caminé, bueno, yo nunca, nunca he salido con Julio en Tegucigalpa. Cuando yo voy, solo doy mi vueltecita. Pregúntele a Lenín, dice, y ahí en Máster mandó la foto. Pregúntele a Lenín, vaya Lenín, diga. Por eso es que dice Don Julio, somos amigos, dice. Somos amigos. ¿Y qué foto es la que tiene? Con una mujer, a ver. Pagan a la foto que dice, a ver si es cierto ustedes, para callarle la boca a la gente. Porque después van a decir que es que ando con mujeres ahí. Sí, hombre. Y yo camino con mis hijas. Máster ya tiene la foto de esa. Yo camino con mis hijas. De esa mujer. A mí me dijeron, dice, dice el mensaje. No, es que Merlin dice que con una perra, dice. Dice el mensaje. Doña Merlin, pregúntele a Lenín, que dice ser su amigo, que estaba con Don Julio en el mall con una perra, agarrado de la mano. Yo no sé. Sería de la mano y la pata. Ah, ya sé, a qué, a qué. Sí, bueno, ya había. Sí, le incomoda. Sí, viene a comer la gente usted. Díganle al que le mande el mensaje. Ajá. A mí no me incomoda la fotografía porque esa es la mascota que tengo en mi casa. Así como la tienen mis hijos también su mascota. Yo la saqué ese día porque andaba comprando, cruzacadualmente, la chumpa que tengo en la mano. ¿Cómo es, Don José? Mire cómo viste en ellos, ¿verdad? La chumpa que tengo en la mano es la que me puse. ¿De dónde viste en ellos? Mire, mire la bolsita que anda en la mano es la que andaba comprando. Pero, Merlin, ¿con qué objetivo hace eso? ¿Con qué objetivo lo hace usted, Doña Merlin? No, porque usted dice que es mi amigo y aquí tuve que recibir información por otro lado. A mí me hubiera dicho, Merlin, aquí ando en Comayagua, venga, tomémosle un café. No, hombre. Merlin, aquí ando en el mall, venga, se le doy una bolsita de esa tienda. Julio, mire que ahora no puede. Ahí, comprale ni una escuela. Mire que ahora no puede uno, Julio, ni Merlin, no puede uno andar tranquilo. Mire que ahora me encontré a Julio. Lo saludé. Pero yo qué sé, Julio. No, mira que salimos así como medio de... Yo qué sé, que ahora todo el mundo le con telefónica, mira. O Merlin, era que tiene avanzada, que lo caminan cuidando a usted, no sé. La avanzada mía son seis mujeres y cinco varones. Esa es mi avanzada. No, nada que ver, yo porque lo voy a cuidar. No, yo le digo a usted, porque no me llamó. Merlin, vamos a tomarnos un café. Bueno, pero aquí no hemos venido a chambrear. Aquí somos Comayagua, Comayagua en vivo. Mire, La Maní, La Maní, barrio... ¿De qué barrio es, Lenín? Del Torondón. Del Torondón y San Sebastián. Barrio Torondón. Mira, Comayagua el poder, ahí estamos, ve. 100% Comayagua. Hola, Comayagua, cheque, nos vemos. Saludos, bendiciones, feliz año. Hable como habla, estará transmitiendo las 12 campanadas. Así que yo tengo trabajo que hacer. Saludos, bendiciones.